Pues, a ver qué tal, cómo voy a seguir otra vez más. El otro año, ¿verdad? Sí. Como yo le dije a María, ¿verdad? Lo único que le hemos dado a María, aunque a veces a lo mejor ella se molesta o se enoja, pero lo que hemos hecho es nada más darle consejos. María, seguir estudiando, María, hacer las cosas bien, ¿verdad? Y pues, como le digo a María, si va a seguir el siguiente año que viene primeramente Dios, ¿verdad? Que nos tiene con vida. Pues, va a ser decisión de ella seguir estudiando. Y si ella quiere seguir luchando, pues, va a ser decisión de ella también. Entonces, aquí, pues, María está aclarando todo esto para que, pues, ya no haya más polémica, ¿verdad? En decir, ah, sí que está pasando esto y lo otro. Y que María se ve así en los videos y que se ve enojada, que ya no se ve a gusto. Entonces, María estaba tocando el otro tema del otro canal donde graba tono, ¿verdad? Que hasta incluso, hasta incluso en ese canal, hasta mi nombre pusieron de título. En cuanto, yo pienso que no debería de ser así, porque, pues, yo jamás utilizaría un nombre de otra persona para atraer vistas, ¿verdad? Y, o sea, lo hice, no voy a decir que no lo he hecho, porque sí lo hemos hecho, ¿verdad? Pero yo no me meto a hablar cosas de otro canal, porque, pues, yo pienso que no, no está bien, ¿verdad? Si la persona no sabe, no sabe cómo está la situación, no sabe por qué motivo realmente tono dejó de estudiar, yo pienso que no debería de ser así, ¿verdad? Porque a tono le dábamos consejos, ¿verdad? Sí. Y no quería, incluso le, María se daba cuenta que hasta Marcelo venía, desde San Antonio hasta Las Cruces, para venir a traerlo, ¿verdad? En unas ocasiones. Tengo que pensar que el colegio estaba cerca. Ajá, y no quería irse solo, ¿verdad? Pero acá, María, él dice una cosa, porque incluso dijo que yo no quise llamar a la madrina, porque eso estaba de título, ¿verdad? Que Tomasa no quiso llamar a la madrina, ¿verdad? A mí me encantaría que Karina, pues, que la madrina de tono hiciera un comentario respecto a esto, ¿verdad? Porque ella se alejó. Y María, pues, ella más que nadie sabe por qué motivo tono ya no fue a estudiar, ¿verdad? Entonces, este... No, las cosas no son así, ¿verdad? Y... Ah, la verdad. Si quiere, ganas. Quiere, ganas, porque... A veces se dice una cosa y se dice otra cosa, ¿verdad? Pero aquí la verdad, más que todo lo sabe María, porque ella vive con... Ahí, viven juntos, ¿verdad? Con su hermano, están ahí, ella mira lo que pasa. Y, pues, yo pienso que esto, pues, le toca a María, ¿verdad? Porque ella más que nadie sabe lo que pasó. ¿Por qué motivo tono dejó de estudiar? Pues, la verdad, se los voy a decir de claramente, no voy a mentir, porque a mí no me gusta hacer mentira a las personas. Bueno, en primer lugar, tono lo que él dije, que ya no quería estudiar. Se los voy a decir. Si a alguien va a ver el video, pues, si lo van a contar, pues, que lo cuente, a mí me va a dar igual. Como se los voy a decir, tono es lo que dije. Primer, saben que sí cae mal, porque él dice que, a él dice que no se le está dando, este... Más que todo no se le está mandando, así, reacción, calabó, cuando él sale del... La voz de recreo, y en primer lugar, bueno, en segundo lugar, dice que porque no le mandamos dinero. Tono, y ahí mismo en el colegio nos dijeron, bueno, también nos dijeron que ahí no venden nada, por el motivo que está muy, este, está en la pura carretera, porque ahí caen, pasen carros y da mucha pena. Entonces, lo que nos dijeron a nosotros es mandar reacción a tono. Tomás a ella le hacía el favor de mandarle. Entonces, este, y en tercer lugar, lo que dice tono, este, Marcelo le vino a traer, y eso fue un día él donde ya no fue, tono, y después él lo que hizo, decidió nada más, este, así tirar los cuadernos, los lápiz, libros, todo, todo los empezó a tirar, y yo le pregunté, ¿por qué estás tirándole? Y si es dinero, si es lo que estás tirándole, le dije, no. Y es lo que me di, ¿qué te importa? Me di, entonces, mejor lo que yo dije, mejor, este, mejor lo que yo di, bueno, si no me importa en eso, bueno, está bien, le di. Y eso, este, donde, donde tono, y eso es lo que él hizo, estirar los cuadernos, todos, hasta incluso después se arrepintió, después estaba diciendo que, que mejor, este, iba a, a seguir estudiándome, le di, entonces vine yo, le di, miras, como, quién se va a acercar, le di, porque yo ya no le di. Entonces, de eso, no sé cómo fue tono, este, empezó a grabar, y con el otro canal, y, este, empezó a decir cosas, y hasta incluso, este, empezó a aumentar unas cosas, lo que yo no sabía, entonces, mejor lo que yo dije, si querés seguirle, estudiándome, debes de echarles ganas, le di. Yo todavía le dije, y también hasta, incluso, si yo le dije a él, si tenés tareas, no sabés, me avisás, porque yo también te voy a ayudar, le di, no solo que yo voy a ayudar a Silvia, también te voy a ayudar, le di. Y lo que él dice, es, arrancó las hojas, de todas las tareas, así él va a estudiar, arrancaba las hojas de los cuarenos, donde lo ponían tareas, y así, donde él iba a estudiar, solamente a pelear, a pegar a los demás, para todos. Solo es lo que es así, y acá a relear a las niñas. Entonces, este, yo no sé qué es lo que tiene tono, porque, solo a carrelear, y acá es que nunca se pone así a hacer sus tareas, que va a decir, tengo tareas, le voy a hacer, no es así lo que hace él, es lo que hace, entrar a la aula, y escarrear los patos, reengañar, despegar, es lo que él hace, encerrar a las patojas en el baño, es lo que él hace. Imagínense ustedes, cosas que ni yo sabía, ¿verdad? Ese es lo que él hacía, como Silvia estaba suriando con él, ella me avisaba, a cada vez que a mi papá lo llamaban, cada, sí, cada semana lo llamaban a la dirección, por los profesores, y yo le dije a mi papá, yo no sé qué está pasando, le dije, acá sé que yo estudié, que jamás han llamado a mi papá, han sido en la dirección, que van a ir a hablar, que van a decir que yo hice algo, pues, nunca, pero yo no sé por qué tono se comporte muy malo, con los demás compañeros, y también, este, no sé. La verdad que, imagínense yo, no sé qué decir, ¿verdad? Porque, estas cosas, pues, yo no lo sabía tan bien, eso de que se molestaba a las niñas, ¿verdad? Pero, pues, qué lástima, ¿verdad? Porque Antonio debió aprovechar esa oportunidad, porque, pues, se la estaban dando, y, pues, no, no la supo aprovechar, y ojalá que, pues, alguien de verdad la vaya a apoyar, lo vaya a apoyar esta vez, y, pues, ojalá y le eche ganas, porque, como dice María, ya a él, a él prácticamente no le gusta el estudio, ¿verdad? Entonces, ¿con qué fin estamos diciendo esto? De que, en el título decía de que, porque yo no quise llamar a la madrina de Antonio, en cuanto, la verdad, ya lo dijo María ahorita, de que la madrina, obviamente, se alejó por lo mismo, ¿verdad? Porque Antonio, pues, ya lo dijo María, tiró los útiles, rompió los libros, los cuadernos, todo, entonces, no fue porque yo no quise llamar a la madrina de Antonio, esto que quede claro, ¿verdad? Para que ya no hayan tantos comentarios, ¿verdad? Malos comentarios, y yo, al contrario, ¿verdad? Yo me alegro que hay personas, ¿verdad? Que están apoyando a María, Chentía, bueno, la familia, ¿verdad? Porque es una gran bendición, y, pues, también tienen que valorar todo esto, ¿verdad? Porque gracias a Dios los están apoyando, y, pues, esto queríamos aclarar, ¿verdad, queridos suscriptores? Y, pues, ya María tocó el tema también sobre eso, y esperemos que algún día, pues, todo nos pueda recapacitar y hacer las cosas bien, y estudiar, que el estudio es lo más importante acá, y, si no, pues, qué mal, ¿verdad, ustedes? Entonces, este, que quede claro eso, ¿verdad? Porque yo, en ningún momento quise que, hacer las cosas que Antonio supuestamente dice, ¿verdad? Y como lo dice en el otro canal, entonces, él pone mal a todos, ¿verdad? Sí, y en cuanto no es así, ¿verdad? Se ha dicho muchas cosas, pero, bueno, ahí, pues, él sabrá por qué lo hace, o por qué lo dice, y como dice María, él, él pone mal a todos, ¿verdad? Pero, esperemos que todo no cambie, ¿verdad? y que haga las cosas bien, porque, pues, ya está creciendo, y, y es un jovencito, ¿verdad? Entonces, debe de obedecer, y hacer las cosas bien. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, María. Solamente. Solamente. Sí, y, 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 saludos para todos los suscriptores que miran nuestro video, muchísimas gracias a ustedes por vernos, apoyarnos, y por ver a nuestro video, y les mando un fuerte abrazo a todos, los quiero mucho. Adiós. 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 Bueno, chentío, estaba de brincar ahí, pero, bueno, este, ahí manda saludos a todos, dice, saludos a todos los suscriptores, Saludos a familia Cornelio Y Dion Ramírez Bueno Hemos llegado a la parte final Queridos suscriptores y nos vemos Adiós